Y en Oluta, Veracruz, arrancó el Olutón, con el que se busca ayudar a personas con capacidades diferentes. En Oluta, Veracruz, oficialmente iniciaron las actividades para la colecta del Olutón, que recaudará fondos económicos para adquirir aparatos que rehabilitarán a personas y niños con capacidades diferentes. El alcalde de este municipio comenta que se tienen alrededor de 70 personas en espera de estos aparatos. Así también destacó la importancia que ha puesto Oluta en la rehabilitación de sus habitantes. Y bueno, hoy se inicia formalmente, hoy vamos a presentar la canción de Olutón, lo que queremos del proyecto, vamos a transmitir alguna historia de un discapacitado que estuvo en el DIF, de cómo llegó y hasta ahorita cómo va su avance. Llegarlo al 20 de noviembre y bueno, juntar y recaudar lo más posible para así poder equipar bien el centro de rehabilitación, tanto con equipo de punta como hacer cambios de caminadoras, muchas cosas que la verdad nos hacen falta. Cabe mencionar que el centro de rehabilitación denominado YACPE se encuentra ubicado en este municipio y tiene 10 años en funcionamiento. Según la presidenta del DIF y de la fundación Olutón, se pretende extender la capacidad de este centro con modernos aparatos y mayor número de beneficiados. El objetivo de esto es el recaudar fondos para nuestro centro de rehabilitación del DIF municipal. A todos los que asistan al DIF y requieran, no solamente niños, sino también personas mayores, requieran de la atención, se les brindará y sean beneficiados con esto. Entre las cualidades de mejorar el centro de rehabilitación son beneficiar tanto económicamente como emocionalmente a las familias, porque ya no viajan a otros lados para recibir sus terapias. Además, brinda esperanzas a personas y niños discapacitados que antes no las tenían. Mi hija le faltó oxígeno en el cerebro porque cuando nació no lloró. Tendrá que, ahorita hacen falta muchos aparatos en el DIF y lo que vamos a juntar es para comprarlos. Para ella, como le faltan compresas, ella las necesita y eso es lo que van a comprar. Para TVS Noticias, tvsureste.com Podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. ¡Ahora!